El Podio de Mauro Feito Es un tema que ya estoy casi por rendirme Vamos a ir a un pequeño video que me preparó la producción Este puesto 3 Tiene imágenes A ver Feito La carrera es la tierra Gracias Espataro Ese es el desafío Ruta 40 La tierra, también se prendía bastante polvo en la salida de la primera curva, el curvón ¿Cómo frenamos esto Espataro? Cambié la cámara del lado de adentro Hay que ir por lo gris Si supiéramos, lo tendríamos solucionado el tema Pero evidentemente no está solucionado Paredón Complicada en invierno Paredón toda la vuelta Igualmente esa tierra no complica tanto porque es del esterno Pero bueno Es un tema complicadísimo No se habla, no lo frenamos más Si no hay bien Ya te encontrás derrotado con este tema No, ¿usted? Si no, yo si, yo ya me rendí Puesto número 2 entonces Si se rinde Feito Vamos a ver Puesto número 2 del pollo de Mauro Aquí estamos, dale La cara Feito, por favor Volvemos al tema turismo carretera Muy bien Hubo cuervo ¿Qué pasará con los cuervos hoy? Estamos esperando que se expida Yo calculo que Especialmente La apelación de Mauro La apelación de Mauro Yo también estoy esperando Claro Deberá salir mañana, Marte Y si no sale y se retrasa Después de Rafael Y si no sale Bueno Bueno, que para Ojalá, ojalá que salga ahora La primera Más allá Más allá Más allá de eso La verdad como periodismo Porque acá lo reclamamos En el programa cuando fue la sanción de cuervos Estamos esperando las pruebas O sea, la sanción fue durísima También recayó en los pilotos Y demás Creo que la CTC debe mostrar Las pruebas que tiene Para semejante sanción con cuervos O sea, estamos de acuerdo Que lo que hizo cuervos Si es que lo hizo Está muy mal Como recién decía Alema Pero las pruebas por ahora No aparecieron Y la verdad es que sería bueno mostrarlas Bueno, y esperamos la decisión Sobre si le dan lugar o no A la apelación que hizo Mauro De Alombardo Porque es importante Si le dan lugar Puede largar tranquilamente a Rafaela Si no le dan lugar Y le confirman la pena En Rafaela deberás largar último Sí, me gustaría que se confirme Lo antes posible Sobre todo Claro Lo que estamos hablando Es lógico Sería una pena mucho mayor Si me entraba una fecha en el playoff Bueno, esperamos la sanción Espero que no pase Esperamos Puesto número uno Vamos a lo Puesto número uno Del pollo de Mauro Feito Va un poquito más enérgico Por favor Sí Dele furia Un poquito Ahí vamos Para mí está muy feita Mirá Dos aguas perfectas Con reglas Para vos Para vos Para vos Se fue el rojo Es muy bueno Andan un Pechito López Casi termina fuera Que termina fuera Del equipo Fiat Por la declaración Que hizo en La Pampa Que había manejado Un auto malo realmente Y el equipo La verdad que sorpresivamente Además del equipo de Hidalgo El PSG Y también Fiat Es que casi Casi lo echaron A Pechito López Por haber dicho eso Yo creo que Estamos en una situación Donde se están apretando Tanto los pilotos Y estamos en una Si ni más lejos Si ni más lejos Canapino Que fue gentilmente Invitado a venir hoy Quería venir Agustín No lo ha dejado La gente de Chevrolet Es como que los pilotos Están muy atados A los perfiles de las empresas Es que estamos haciendo Una generación de pilotos aburridos Porque si no pueden hablar Es una generación de pilotos aburridos Sí Realmente Yo creo que Hay que liberar un poco A los pilotos Para que hablen A mí me parece que Los pilotos Tenemos que poner más firme En algunas cosas Ajá ¿En cuanto a esto Norberto? Y andá de parlo Un flaco traverso Si no vaya al programa Está bien Pero si yo consulto eso A Silva o a Pernilla Me van a hablar Del marketing que cambió Sí Pero creo que Estamos siendo pilotos aburridos Hoy la mayoría De ustedes son pilotos aburridos No, no sé Me parece que Está bien que se respeten Distintas cosas Pero también Por respeto a la gente Y demás Uno se debe A los fans A la gente que los sigue Más allá de que Represente una marca A otra Creo que tiene que Haber un poco y un poco No te ves que te tiene que decir No, bueno, puede ir Porque sos un chico Que te maneja Claro, y más allá de eso Este es un programa Para el automovilismo Entonces no está bueno Está bien Que los jefes de equipo No dejen venir a los pilotos Porque la realidad Es que muchas veces Tenemos la posibilidad De hablar y decir cosas En este caso Porque Agustín En el TC2000 ganó Pero en otro momento Quizá para explicar Una maniobra O una situación Correcto Le vendría bien venir Entonces bueno Sería bueno que podamos Ocupar este espacio Que es de todos Lope es un piloto top Y por tener una declaración Por ahí que se bajó Un momento caliente Del auto Casi termina afuera Sí, yo lo que pregunto Es lo siguiente Un poquito mucho A ver Está bien, está bien Pero bueno También venimos con toda La adrenalina de Rival No, por eso digo Me parece un poquito mucho ¿Se siente perniada A veces como que están Acogotados, estrangulados Que a veces te darían ganas De tirar Qué sé yo Patear un casco Cerrar una puerta fuerte Y que todo pasa Por comportarse Como carmelitas descalzas No, yo nunca me sentí De esa manera Y de hecho Cuando lo hice Me lo hicieron ver Que estaba equivocado Porque Yo no hablo mal Del auto Ni de la marca Porque cuando yo Le erro la vuelta De clasificación Nadie habla mal de mí Está claro Pues tengo que hacer la pausa Me gustaría haber Podido tener más opinión Pero es buena Es buena Es el otro titular De la noche ¿Cómo era el titular Del corte anterior? No, pero no sé ¿Por qué no señalás No, no Porque capaz Se lo escuchó Hay gente que lo dice ¿Hay gente que lo dice? Sí, pero en una fábrica Norbert Y bueno Irá la hinchada Lo dirá el que sea Uy, ¿cómo tiraste la bomba Fantasma? ¿Quién lo dice? Si le rata la vuelta De clasificación Todo aquí Porque mirá Cómo le robó ¿Qué pausa? 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 Pausa, pausa Y yo más Gracias a todos Mucha suerte El fin de semana A todos Que compiten Pásenlo muy bien Buenas noches Gracias